Era una noche azul Bañada por la luna Era una noche azul Azul como ninguna Cuando dijiste tú Adoro este momento Cuando te tuve en mí En mí pero muy lento Ya no podré olvidar Tus ojos ni tu boca Tal vez no vuelva a amar Amar con ansia loca Acuérdate mi amor De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Empiezo a recordar Que acabo por decir Maldito abismo Que gano con soñar Volvernos a encontrar Ya no es lo mismo Era una noche azul Bañada por la luna Era una noche azul Azul como ninguna Acuérdate mi amor De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Seguir la vida Seguir la vida La noche azul